Pero si algún día los insensatos, los ambiciosos de la burguesía lograran su objetivo, tendía nuestro pueblo que decidirse a batallar por los caminos de la Constitución. Yo solo hago las reflexiones para que sigamos acumulando razones para defender, como dijo Will Rangel, sigamos acumulando razones, argumentos para defender la paz, para defender la democracia, para defender la revolución bolivariana. Para lograr a tiempo que no destruyan la patria, que no caoticen nuestra patria. Para lograr a tiempo salvar la República y su derecho a vivir. Salvar la República, camaradas, queridos compatriotas. Por eso la clase obrera tiene que tener claro. Yo estoy seguro que harían ustedes, estoy muy seguro que haría la clase obrera. Y estoy muy seguro que haría la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si algún día pretendiera imponerse un régimen fascista, pinochetista, proimperialista. Si algún día el imperio impusiera en Venezuela un régimen proimperialista, yo estoy seguro que la clase obrera petrolera no produciría una gota de petróleo más para la oligarquía y para el imperialismo. Estoy seguro que el pueblo decretaría una huelga general y se iría a la insurrección cívico-militar. Estoy seguro que tomaría en Milaflores otra vez el pueblo en arma. Estoy seguro de eso. ¡Cállate, cállate, cállate! Esto quiero reflexionarlo. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate!